Y ve ya ahora nuestro actor que andaba buscando algo para comer Pero andaba también algo melindroso Ve a la reacción Buenas Señor buenas Deme uno de estos Este tiene mal sabor usted Ya no me falsa el respeto ¿Qué ya no es eso? Eso usted tiene como ácido ¿Qué es lo rojito? Lo rojito está como ácido ¿Pero es lo rojito? Si no me llevo eso Eso está bueno No pero fíjese que eso está así como ácido Eso está bueno Ah no pensé ya lo tocó usted Si como maya Como me voy a llevar eso si ya lo tocó Este es puro turrón va Si Ahora dime eso porque Oye lo tocó usted también Me ha hecho de loco No porque usted fue la que lo tocó Yo no Este es fuerte va Y si es de más salir ácido ¿Cómo le van a necesitar a propruébelo? Así que así No mejor me llamo este Es puro bueno cabrón Si No sé pero A veces como que no sé Ya cabrón hable bien ¿Se va a comer? No No este está algo mal Está como rancia la Está como rancia La crema Lo bueno es que usted es la dueña Pero si deberían de probar antes el producto Probándolo y preparándolo Pero ustedes son buena gente Regálenme una sorrecita para la cámara La mira con cariño Allá está la cámara en el carro Allá está la cámara ¿Cuánto se le debe? No tenga pena ¿Cuánto se le debe? 19 me había dicho No es nada 19 Se va a ir todo Me vamos a dar ¿Ah? Se va a ir todo Si quieres divertir Con alegría y buen humor Que la mira con cariño Para alegrarte ya llegó Te sacamos las sonrisas Y lo hacemos con amor Compartiendo ¿Cuál es la información de la Paz? ¿Cuál es la información de la Paz? Nada Bueno otro